Hola, muy buenas, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a la división de honor de StarCraft II. Yo soy Ángel Quintana, mi nick es Esfera, y como siempre me acompaña, aquí está, el señor Nicolás Histeria-Haman. Muy buenas, Nico, ¿cómo estás? Hola Ángel, pues bien, bien, con ganas. Hoy tenemos partidos chulos, la verdad que muy, muy chulos. Tenemos dos partidos durísimos hoy, durísimos, pero antes de pasar a eso, vamos a informaros un poquito de en qué consiste la división de honor. Esta división, esta máxima categoría del StarCraft, el LVP, uy, he puesto mal el este, sí, ya empezamos mal. Bueno, ¿cómo se plantea la noche? Es que tenemos dos partidos, esto va a ser largo. Sí, 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 esto va a ser un ratico, un ratico. Bueno, pues 16 jugadores, los 16 mejores jugadores ahora mismo en nuestro país, divididos en 4 grupos, estamos en la fase previa online, después habrá una gran final presencial. Y bueno, como siempre, todos los jueves a las 9, hoy a las 9 y media, va a seguir siendo así en verano, al menos va a haber que cambiar ese cartel. Así que a partir de las 9 y media, en nuestro Twitch, en nuestra página, podéis ver esta división de honor. ¿Y qué pasa con los grupos? Bueno, los dos primeros pasarán a esa Final Cup, el último descenderá al circuito de exhibición, el lugar donde no quiere estar absolutamente nadie. Y hoy tenemos doble sesión, dos partidos. El primero que vamos a ver es este, Vortex contra Toxic, perteneciente al grupo A, un grupo A histeria que se quedó muy definido la semana pasada. Porque recordemos, Death Fate ganó a Shao por 3-0, Shao está abajo y en una situación muy delicada. Y Vortex y Toxic se juegan hoy la primera plaza aquí, seguramente. La verdad que este partido promete muchísimo, muchísimo. Toxic es actualmente, creo yo a mi parecer, el mejor protos que hay en el país. Vortex es el mejor Zerg, creo yo también, en el país. O sea, es que es el duelo de los mejores. Lo mejor he estado en su raza. En su raza son los mejores por diferencia. Bueno, por diferencia a lo mejor Vortex no tanto, Alastor es otro hacer que es muy, muy, muy bueno. Pero en lo que implica protos, Toxic creo que está bastante por encima. Así que vamos a ver qué tal, qué nos muestra Toxic para enfrentarse al clasificado para la TSL-4. Estando en su piel, el ser delicado. Sí, sí, ya clasificado, es verdad, Vortex, perdón, para esa TSL-4. Es espectacular, por cierto, ese partido contra Select que estuvimos viendo. Brutal, brutal. Bueno, después de este Vortex contra Toxic, pues tendremos a Mikael contra Alastor, otro partido que tiene tela. Pero si te parece, histeria, vamos a dejarlo aquí. Vamos a empezar ya con el primer partido entre Toxic y Vortex, antes de que se nos vaya mucho más. Lo dicho, volvemos ya mismo con este primer mapa que será Metrópolis. Esperemos que antes no se haya quedado nada enganchado. Y bueno, Vortex, partiendo en esta posición superior derecha con el cer de color azul. Un Vortex recientemente clasificado para la TSL que está, desde luego, sorprendiendo a todos los europeos por su skill, por su nivel. Y bueno, impecable, histeria. ¿Qué podemos decir de un Vortex que ya sabemos cómo juega? Lo conocemos todos, lo conocemos todos. Juega un nivel que es sorprendente y cada día mejor. Y esperemos que en esa TSL 4 demuestre el nivel que hay en España. Bueno, esperemos. Esperemos que sí, que salga todo estupendo. Pero enfrente no tiene a nadie, tiene al señor Toxic, que es, bueno, como bien ha dicho histeria antes, quizá el mejor protos de nuestro país. Ha cosechado unos buenos resultados últimamente, de hecho está siendo muy activo en la competición internacional. Parece que le ha cogido un poquito más de ganas. Pero me temo que no le gustan demasiado los Zerg, así que veremos qué pasa hoy. A nadie le gustan demasiado los Zerg. Es una cosa que últimamente está pasando bastante a menudo. No sé por qué. Mientras tanto, vamos a ver qué hacen. Vortex optando por esa pool primero para poder expandirse casi previendo que Toxic va a poner algún pylon a la hora de que quiera plantar la expansión. Por su parte, Toxic no ha puesto la forja, así que probablemente veamos ese nexo primero. Muy estándar ambos jugadores. A estos momentos de partida este match es muy, muy, muy tranquilo. Bueno, o el Zerg es un 6 pool o es tranquilo. Bueno, pues Toxic intentando bloquear esta expansión rápida del Zerg. Vortex con dos curros está intentando hacerle un poquito y lo va a conseguir, parece. Evitar que siga estorbando y consigue plantar la expansión bastante rápido, aunque también va a venir el nexo sin mayores complicaciones. Todo lo está viendo Vortex con este Overlord que tiene aquí en la zona natural de Toxic, que ahora sí supongo plantará esa forja inmediatamente. Ahí está. Pues sí, acaba de ver la forja también Vortex, ahora está bastante, bastante más tranquilo. Porque cuando ves que la forja ya está construida siempre puedes tener el miedo a un posible canon rush o algún tipo de juego un pelín más ofensivo por parte del Protoss en el early. Y dice, me están diciendo que están cambiados los suples en el marcador. Ya está. ¡Ay! ¡Ay! No pasa nada, chicos. Es el primer match. Esto mejorará por momentos. O sea, Gateway por parte de Toxic y el canon. Ahora seguramente colocará esos dos gases. Por su parte Toxic, tercera rápida. Respuesta muy, muy normal con tres expansión rápida por parte del Protoss. Y bueno, por el momento ninguno se la juega. Sí, muchísima tranquilidad en este primer encuentro. Por aquí una probe Toxic que ha salido muy tocada de ese intento de bloquear la expansión. Aunque él está buscando Vortex con ese Zerling y lo va a encontrar seguramente. Sí, es que ha puesto ahí un mapita en esa base. El Zerling va a recorrerlo todo. Se la va a encontrar seguramente... Se la va a encontrar seguramente... Ah, ya se cruzará con ella ahora. Este Zerling, que ahora sí, va a conseguir acabar con esa probe sin mayor consecuencia. Y bueno, la apertura de Vortex, que evidentemente es la respuesta más habitual ante este nexo temprano por parte de Toxic. De hecho, es un nexo antes de la forja. Con lo cual, muy defensivo, muy económico. Pues la respuesta lógica de Vortex, de momento, no estamos viendo nada extraño, histeria. Los dos jugadores siendo conscientes de que tienen delante un rival al que hay que respetar. Y de momento van a ver qué pasa, ¿no? Sí, ninguno se la quiere jugar demasiado. Toxic muy, muy estándar colocándose Core. Y ahora es cuando tendremos que empezar a observar las diferencias de lo que pueda ser Toxic. Ha colocado uno de los gases de la natural. Vamos a ver si opta por colocar ese segundo gas o simplemente se queda con uno. Bueno, un gas y el Stargate. Efectivamente va a jugar algo que hace mucho no se ve del todo en este match. Se está viendo mucho más salir inmortales que a Void Race. Pero puede dar bastantes problemas al Zerg si se descuida un poco. Además, el mapa es muy largo. Te permite mantener esa agresión continua con las unidades aéreas. Te permite denegar el map control. Y permitirte incluso cualquier tipo de push mientras los Void Race están atacando con 5 o 6 gateways. Que puede ser muy, muy destructivo. Pues vamos a ver si lo intenta ver Vortex. La Stargate muy bien colocada por parte de Toxic detrás de su base. Este Overlord va a tener que recorrer toda la parte superior. De hecho ya lo está viendo Toxic con este pilón. Aunque no sé si tiene respuesta preparada para evitar que ese Overlord... Está saliendo el Stalker. Está saliendo el Stalker. Ahora debería ir corriendo a matar a ese Overlord. De hecho va para allá. Pero yo creo que sí que lo va a ver. Sí, está ya bastante cerca. No sé yo si le va a dar tiempo. Vortex está en un vistazo. Sí, sí que le da tiempo. Sí que le da tiempo. Ahí está. Ahí veo... De hecho ahí ve el Crono Boost. Ve el Crono Boost y ahí está. Ha visto el Stargate. Y además está viendo que es un Void Race. Por su parte... Vortex en respuesta. Nada. Mantiene... No se ha puesto nervioso. No ha puesto esporas. Ha puesto dos gases más. Tiene tranquilidad. Tiene tranquilidad. Sabe que con las Queens puede defenderse de las primeras unidades de aire. Sabe que... Bueno, cree. Supongo que Toxic no se la va a jugar a ser demasiadas unidades aéreas. Porque sería demasiado poco coste eficiente para él. Y ahora la cuestión que a Vortex le interesa es... ¿Cuándo va a tomar el proto su tercera? Va a ser Moon Link con Gateways y el Stargate. Va a expandirse rápido. Por su parte Toxic ha colocado. La robótica ha puesto tres Gateways más. Y puede intentar algún tipo de agresión ahora. Pues comienza a funcionar la economía de Toxic. Que va a poder empezar a sacar unidades en breves momentos. Veremos si opta por lanzar algún push o por defender. Como bien has dicho, una hipotética tercera de momento. En casa de... De Vortex. Todo normal. Tiene aquí colocada una espora. Aunque bueno, esta madriguera de Ugarachas está al alcance del Void Rey. Y ahí empieza a golpearlo. De la que salí con la reina a... Repeler este primer ataque de Toxic. Pero... No podemos poder hacer nada. La cuestión es que el Void Rey estando cargado. Mucho a la Queen no le va a poder hacer. Y esa Roach Warren va a acabar cayendo. Ahora llegan dos Queens. Con dos Queens sí que puede parar esa agresión sin problemas. Toxic se tiene que ir. Muy rápido Vortex subiendo esa Queen de la natural. Mientras tanto la tercera saturada. Uno planta la cuarta. Hydralis Den. Y Toxic que está rompiendo las rocas de la tercera. Más uno, más uno para Vortex que está cogiendo esa pequeña ventaja con las subgrades. Aquí Toxic se ha dejado un portal sin abrir. Supongo que terminará de producir esa unidad. Y sacando el más uno de aumento. Vortex controlando que la tercera no sea plantada demasiado pronto. Y Toxic que ya tiene ahí un pilón. Ahora se va a encontrar con este Creep. Suponemos que ya lo habrá visto. Si ahí está. A repelerlo con el Stalker. A intentar su tercera. Y a defenderse por la pared trasera. Mientras tanto Toxic está abriendo las unidades de Vortex con ese Observer. Vortex se ha dado cuenta y se ha vuelto a conversar muy rápidamente. No quiere tener Observers de encima. Por su parte el jugador Protoss que... Pues sí, va por esa tercera. Y está colocando el Twilight Council. Y la valla robótica. Además de la valla robótica. Seguramente saque ese Blink conforme saca los primeros Colossus. Y luego ya finalmente coloque el edificio de la Sestor. Sería lo más, entre comillas, normal. Sí, porque a estas alturas, como ya estamos viendo, hay una espiral por parte de Vortex en alguna parte del mapa. Supongo que viene escondida, como siempre. Me las esconde, nunca las encuentro. Pero ya viene la espiral. Ya viene la espiral en camino. La espiral está en la natural. Detrás de la niña de minerales de la natural. Así, ahí está. Correcto. Pues ahí viene un push por parte de Vortex. Unas cuantas cucas, Lynx y seis hidras. Que, bueno, puede hacer... Que marcan diferencia, eh. Que la verdad que marcan mucha diferencia, sobre todo contra los inmortales. Porque el DPS que añaden es muy grande. Tiene el upgrade de ataque hecha. Está haciendo upgrade de defensa. Mientras tanto, Toxic está al 1-0. Empezando la mejora de blindaje. Y se va a lanzar... Vamos a ver. Ahí se viene con todo. Tiene que salir de ahí inmediatamente. No han sido todo lo bueno los forcefields. Estadón están muy apilados. Tenía que haber bloqueado. Pero tampoco hubiera cazado mucho. Y Vortex retrocediendo, colocándose. De momento no se atreve con esta fuerza que tiene Toxic. Va a partir sus tropas. Lo que está haciendo Vortex es muy, muy bueno. Porque le va a hacer una pinza a las unidades del Protoss. Así que trae nuevamente forcefield por la parte izquierda. Pero ya no... Y a lo mejor no tiene forcefield para la parte superior. Donde están llegando las cucas. Y tiene que retroceder hacia su tercera. Pero ahí es una posición bastante ventajosa. Además, el Colosso puede hacer muchísimo daño. Vamos a ver por qué. Va a ser focus al Colosso. El Colosso va a ser snipeado directamente. Sí, efectivamente. Cae directo. Pero está prendiendo bastante Unix el Zer. Estoy avanzando. Cuidado con ese inmortal. Tiene que salvarlo Toxic. Cueste lo que cueste. Vuelve a intentarlo Vortex manteniendo la presión. Quiere esta tercera. Ese inmortal a punto de caer. Toxic debería echarlo un poquito para detrás. Sigue saliendo. Vortex que ya ha tomado la parte. Acaban con la Forja. Corruptos. Uf. Este momento es difícil para Toxic. Porque puede caer la natural. Que no. Pueden caer todas sus unidades directamente. La pieza es muy buena. Os hidras hacen mucho daño. Los inmortales también. Pero creo que puede aguantar. Con este último Colosso acaba de salir a la Vortex. Lo intenta snipear. Lo va a conseguir sin mayores complicaciones. Sigue llegando Kukas por la pared trasera. Aún y Toxic no puede aguantar con esta macro. Sigue llevando además 13 Kukas en producción. Por parte del jugador Zerg. Y esto puede ser GG en cualquier momento. Y ya está. GG. GG de Toxic. Se lleva el primer mapa. El señor Gortis por un push. Simplemente al concluir esa tercera. Saturarla. Vámonos para adelante. Y ya está. La cuestión es que en esta partida. Toxic ha optado por el Stargate. No se está viendo mucho precisamente por lo que ha pasado en este game. O decides hacer una agresión para denegar la tercera. O no puedes realmente permitirte sacar unidades de aire. Así que el Boy Ray ha estado bien. No ha conseguido hacer daño de ningún tipo. No ha conseguido hacer que Vortex sobre reaccionara. De hecho las hidras que agregó a la composición han sido lo determinante. Creo que Toxic también se demoró un poco al tomar la tercera. Por culpa del Overlord que estaba soltando el Crip. Debería haber vuelto con el Boy Ray mucho antes. Primero limpiar los Overlords alrededor. Y luego lanzarte el ataque. Creo que se le ha puesto un poco difícil a Toxic. En el momento en el que tenía sus primeras unidades fuera. Y no estaba realmente haciendo nada con ellas. Bueno, con esa apertura de Stargate. Como bien has dicho. Hay que compensarla de alguna manera. Hemos perdido tiempo y dinero en esa inversión. En ese primer Boy Ray. Y el daño ha sido bajar a la mitad de esa madriguera de cucarachas. Y bueno, después ganar un poquito de control del mapa. Pero no ha sido suficiente después. Si te viene un push de estas características. Además la espiral ya en camino. Yo creo que ha pillado un poco a Vortex a contra... Perdón, a Toxic. A contrapié. Y no esperaba seguramente perder esta partida de esta forma. Al menos con esa agresión. Parecía que podía controlarla. Pero al final se ha demostrado que estaba un poquito por detrás. La tercera ha llegado tarde. Y bueno, Vortex ha llevado el primer mapa. Confirmando las expectativas también. Vortex en principio es favorito para este partido. Pero solo es el primer mapa. Es un mejor de 5. Yo creo que todavía tiene tiempo para despertarse. Esto ha sido un pequeño contrapié. Pero bueno, vamos a ver si el Protoss consigue alzarse sobre las ruinas del nexo del primer game. Y consigue ganar el segundo. Valle sepultado es el mapa que ha escogido. Valle sepultado. Vortex contra Toxic de momento. El jugador Zerg del Club Caronte. 1-0 por delante. Al mejor de 5. Y aquí ya tenemos el segundo mapa cargado. Este valle sepultado. Vamos a poner ahora todo bien. No vaya a ser que pase lo de antes. Ahí está. ¡Eh, que da igual! Vámonos para allá. Pues la verdad que este mapa es muy duro para el Zerg. Es un mapa muy muy bueno para el Protoss en este match. Porque le permite tomar la tercera con bastante facilidad. Lo que pasa es que al estar en posiciones cruzadas la distancia es muy grande. Y al ser la distancia tan grande normalmente las partidas que se suelen ver aquí llegan a Broodlord y Mothership sin ningún tipo de complicación. O timings de tres bases muy grandes con la intención de justamente atacar antes de que lleguen los Broodlord. O incluso con timings del Zerg de drop y movidas de ese tipo para intentar denegar la tercera rápida del Protoss. Lo bueno que tiene este mapa es que con unas pocas entries en tu nat y unas pocas entries en tu tercera defiendes contra cualquier tipo de agresión. Son dos rampas. Son fáciles de defender. Es un bonito mapa para jugar a Macro, sobre todo como Protoss. Pues cuidado porque Vortex que parte en la parte superior izquierda con el Zerg de color azul. Planta esa pool, no lo he visto bien pero creo que ha sido un 9 pool, 8 pool. O incluso puede que antes, la verdad es que no. Está a la mitad, creo que ha sido un 8 pool. Yo estaba comentando el mapa y se me ha pasado un poco por encima. Y gas, inmediatamente después no. No, eso es para el extractor trick, para el extractor trick. Es un extractor trick eficiente. Lo que pasa es que no va a tener una cantidad... Sí, va a tener las tres larvas. Primero dos y luego la tercera. Bueno, pues ahí está el pool. Pues vamos a ver. Cuatro links en camino, saldrá uno más. Ahí están los seis. Y esto lo está viendo ahora mismo Toxic que se ha quedado de hielo. Toxic que esta vez no ha empezado con el Nexo, ha empezado con la forja. La pregunta es, ¿no pone un pylon arriba? ¿Se la va a jugar a gualear abajo? Pues veremos, ahí está. Ahí está el canon de Toxic en la parte inferior. Se la puede jugar porque estos links pueden entrar por la rampa. Vamos a ver si consigue bloquearlo. Toxic, ahí está. De momento viene ese trabajador, coloca un acceso rápidamente. Van los links de camino, están ya en la mitad del mapa. Vamos a ver si consigue cerrar. Llega otra probe para ayudar con ese curro con el que intentaba Vortex evitarle el cierre. El primer canon terminado justo cuando llegan esos links. Y con las ondas debería ser suficiente para... Sí, las ondas están intentadas un poco de muro. Mientras ahí está... Se han puesto como si fuese un forcefield. Y el canon aguantando. Lo que pasa es que ahora no vas a poder plantar el Nexo hasta que tengas los primeros Ceas. Bueno, pues Vortex va a intentar retrasar esa expansión viendo que no va a poder hacer de momento mucho daño en la main. Saca más probes. Toxic un poquito entrando en pánico ahora. Lo que está haciendo es que está haciéndolo muy bien. Quiere hacer un muro completo en la rampa, asegurarse de que los Zoli no puedan entrar. Vortex ha sacado muchísimo más links. Aunque ahora mismo está aprovechando el tiempo para sacar drones. Fuerza tóxica cancelar esos... Si es toxic poniendo doble pylon no se fía nada. Si esos links llegaran a entrar en la main se acabó la partida. Y esas 6 probes que no están minando nada. Pero de todas maneras evidentemente Vortex está por detrás en trabajadores. 13 a 18, con lo cual las cosas están más igualadas de lo que parece. Y la cuestión es 18, menos los 6 que están parados. Vortex ahora mismo está recogiendo con más recolectores que el Protoss. Le ha salido muy bien la jugada. Ahí sale el primer CEA para intentar reperer a los links. Intentar también plantar ese nexo ya 400 de mineral. Está todo el rato aguantando ahí. Toxic viendo ver la oportunidad para intentar plantar ese nexo. De momento planta el núcleo cibernético. Es que no puede. No tiene forma de enfrentarse a esos links todavía. El segundo CEA ya debería ser suficiente. Vamos a ver para intentar cerrarse. Con cuidado. Oh no, que no te lo salga el Surround. Vamos a ver porque uno de los CEA ya están los dos pasajes tocados. Vaya micro de Vortex. Intentando sacar petróleo de esos links. Pero la de Toxic tampoco está nada mal. No, Toxic ha salvado los dos CEA con 6 kills en total. Ahora esos links ya no son tan tan problemáticos. Cuando salga el tercer CEA se acabó. Al fin podrá ponerse un nexo. Pero claro, la expansión de Vortex ya está on. Con el momento de existe ya tiene su extra ya acabada. Sí, no ha salido nada mal a Vortex. Esta apertura ya tiene su natural completada y empieza a saturar en estos momentos. Un gas, pues tranquilidad en casa de Vortex. Está por delante en población. Ha ganado un poquito de tiempo además para asegurarse en esa segunda. Y la transición puede venir ahora con un push a dos bases por parte de Vortex que puede hacer bastante daño al Protoss. Pues no veo yo ahora mismo situación para que todavía plante esa tercera Vortex. Evidentemente tendría que subir el layer primero, sacar esas cucas. Y ahí se van los CEAs. Van a intentar meter un poco de presión. Esos tres CEAs que van a forzar unos cuantos links. Aunque Vortex ha puesto bastantes Spines, está jugando muy defensivo. De todas maneras, Toxic todavía podría dar un pequeño rodeo y entrar en la main con esas CEAs. Va a buscar una tercera que todavía no está, que no existe. Y bastantes links en producción para Vortex. Tres gases, la layer. Quizás veamos mutas. Oh, Toxic. Toxic colocando su tercera. Ahí está la tercera de Toxic. Muy arriesgado. Me gusta mucho lo que está haciendo Toxic ahora. Ya tiene la situación complicada. Ya está muy difícil esta partida después de todo el tiempo que ha perdido en early. ¿Qué puedes hacer realmente? Tomas la tercera rápida, pones un par de cannons, intentas defenderla como puedes y si lo consigues, sigues en la partida. Si Toxic no estuviese haciendo esto ahora mismo, tendría muchos problemas. De todas formas, ahí van los links. Muy listo Vortex al saber que la única opción real que le quedaba a Toxic era esta. Pues se niega Vortex ese intento de tercera por parte de Toxic, que sigue estando un poquito por detrás. 39-53 de población a 55 ahora. Toxic tomando ahora su tercer gas y empezará su transición. Mientras tanto, Vortex ve que ha conseguido cancelar esa expansión. Planta la suya con tranquilidad. Estar por delante en ese sentido y la espiral ya en camino. Espiral y dos cámaras de evolución. Vamos a ver esos Zerling upgradeados muy muy rapidito, con las mutas encima. Y Toxic muy por debajo en su plie ahora mismo. Está colocando más gateways, está colocando el Twilight Council. Seguramente para sacar esos primeros blink Stalkers. Vuelve a intentar renegarlo con muchos links. Los Tóxicos están mal. Consigue cerrarse, pero la Sentry ha sido pillada. Las Sentrys van a caer. Van a caer todas las Sentrys, creo yo. Y el Stalker también. Seis links han quedado vivos. Toxic no puede recibir peores noticias. Ahora va a tener que cancelar eso, salvo que este Stalker haga un milagro. El Stalker va a morir también. A ver, reforzando hasta el Cannon, ahí tendrá Vortex que salir. Siguen los links aguantando de Vortex que migre hasta el último. Se lo puede llevar. ¡Van a matar a ese Stalker! Impresionante. Impresionante para el 7-4. Madre mía, Toxic, que tiene que estar pensando que en este game no le está saliendo absolutamente nada. Madre mía, vaya micro de Vortex bloqueando a ese Stalker. Aprovechando cada uno de los links. Vortex ha sacado otro grupo de Zerlings y 10 mutas en producción. No veo Cannons en las líneas de Mineral, Ángel. No veo pruebes suficientes para una economía dura para enfrentarse a un Zerja a tres bases. No veo Units para parar siquiera en los Zerlings. Bueno, está sacando el Blink Toxic. Es una buena respuesta ante los mutas que le están a punto de llegar. Unos 10 en camino, puede que más. Y el más uno además de ataque. Vortex jugando a placer con estas tres bases. Recolectando únicamente gas de la tercera. De momento no ha llegado a saturarla. Pero ahora la presión de mutas va a ser muy difícil de sostener por parte de un Toxic que tiene un conteo de Stalkers todavía demasiado bajo. Ese Blink a punto de llegar. Va a llegar a tiempo, pero estos mutas van a poder eliminar unas cuantas pruebes. Y llegan a la zona natural directamente atacando a las pruebes. Y tendrán que sacar el máximo rendimiento. Tendrá que salir de aquí en el momento que vean a los Stalkers. Se duerme un poquito. Ahora ese Blink va a conseguir llevarse a uno. Al final no. Vortex sale con todo. Y Vortex que ha conseguido matar muchos trabajadores y además salvar la probe. Eso no es bueno, para nada. Un Curros lleva ya a Vortex asesinados. Tomando él su cuarta. De todas maneras es Toxic y parece que ha conseguido defender esa tercera. Por fin. Pero es que está a 40 de Subli por detrás. Tomando la cuarta en este momento es Vortex. Sigue produciendo mutas. Sigue produciendo esa mejora. También la de la velocidad de los Overlords. Curiosamente. Bueno, es que lo más normal cuando juegas de esta forma es que también pongas esa Bailing Nest e intentes dropear. Dropear Banelings. De todas formas la velocidad de los Overlords ahora la sacas. Uh, Toxic focusea su propia gate. Y acá va perdiéndola. Un pequeño fallo de Click. Y ojito porque puede perder la Sentry que tiene en la Nath y podrían entrar los Links. Uh, buen Toxic. Precavido Toxic. Buen Link ahora para acabar con uno. Dos mutas. Toxic sigue aguantando sobre su natural. Sigue sacando puramente Stalkers. Un ataque con Links podría ser demoledor en estos momentos. Y parece que se viene un drop. Ahí se vienen los Overlords. Hacia adelante. Y lo que tú decías. El Bailing Nest en camino. Sigue molestando con los mutas. No dejando que Toxic. Es que Toxic ahora mismo tiene una situación muy complicada. Va muy por detrás. Pero muchísimo. El intento desesperado de tomar la tercera. Vortex también sabía que era la opción que tenía. Y la ha denegado muy bien con esos Zerling. Así que ahora mismo Toxic está en esa situación complicada en la que dices. Vale, voy por detrás. Ahora mismo Vortex tiene más bases. Tiene más economía. Tienes más unidades. ¿Qué puedo realmente hacer como Protoss? O como Terna. Como Cerges. Indiferente. ¿Qué puedo realmente hacer para montar esta partida? Y la única opción que le queda real es que Vortex comete un error muy grande en el micro. Tiene que defenderse. Tiene que intentar sacar Storms. Efectivamente ahí está acabando el edificio. Y tiene que depender únicamente de que va a ser capaz de microar mejor que Vortex. De que va a poner unos buenos Forfields. De que va a poder hacer Focus a esos Overlord cargados. Porque de lo contrario la partida no tiene ningún tipo de solución para Toxic. Sí, pero ahora mismo Toxic tiene una Sentry en todo el mapa. Es un poco delicado conectar unos buenos Forfields solamente con eso. Ahí carga a los Overlord y se acerca al momento. Vienen los Overlord cargados. Vamos a ver, aquí se viene el Engage. Vortex con absolutamente todo. Llegan también los Muta. Estos Stalkers van a ser pillados. Sale inmediatamente con ese Blink. Ve los Overlord también en la zona superior. Empiezan a caer Vaynelings. Empiezan a conectar también. Las Storms no llegan por ninguna parte. Estamos quedando un Arconte. No le da tiempo, no le da tiempo a Toxic. Bueno, es Forfield que ha colocado aquí defendiendo a la tercera. Pero es que va a perder la Natural y va a perder la Main también. Las Storms no han llegado a tiempo. Y la situación es muy complicada ahora mismo para el Protoss que está 100 de Supply por debajo. Madre mía. Pues se va a llevar el segundo mapa también Vortex. Y nada lo impide. Rodeando con los Blinks esos Stalkers. Y te va a hacer el mejor Blink que puede. Está haciendo un Blink bastante decente Toxic. Pero hay muchos Mutas. Y va a tener que salirse de la partida. Ahí está Toxic al GG. Y 2-0 a favor de Vortex. Que aplastante. La verdad que Vortex juega muy bien. Está jugando muy bien Vortex. Además sobre todo a pesar de hacer esa apertura arriesgada con un 8 Pull. Ha mantenido la presión arriba. Ha evitado que esa expansión de Toxic saliese demasiado rápido. Y al final Toxic no ha podido. Ha tenido que mantener esas probes un poquito histérico en esa rampa. Sí, es un momento de que... Es que no puedes descuidarte tampoco. Porque con esa cantidad de Thirling. Si tú te llevas las Probes. Y el Thirling se va a hacer un Rumbay. ¿Tú qué haces? De golpe te ves con 10 Thirling en tu Main. No puedes pararlo con los Probes. Entonces estás obligado a hacer el Wall. Yo creo que Toxic debió poner un Pylon en su Main. Poner un Cannon en su Main. Pasar de la Forja. Sacar el Gate y expandirse luego. Yo creo que la forma en la que hizo estuvo bien. Porque defendió los edificios de la NAT. Pero no sé. No me ha terminado de gustar del todo. Porque ha retrasado la Gate. Ha retrasado las cosas. Al fin y al cabo ha terminado estando por detrás en supli de Probes. Porque tenía más Probes. Pero no las he podido utilizar. Muy bien jugado por parte de Vortex. Y creo que Toxic no optó por la defensa más adecuada para la situación. Creo yo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de un minuto. Y volvemos enseguida con el tercer mapa. Entre Vortex y Toxic. Vaya trabalenguas. Y bueno, de momento 2 a 0 para el jugador Zerg. Para Vortex. Así que lo dicho. Volvemos en un minuto. Vortex contra Toxic. Pues ya estamos de vuelta para el tercer mapa. En este Vortex contra Toxic. 2 a 0 de momento para el jugador Zerg. El jugador del Club Caronte. Un Toxic que de momento no ha tenido muchas respuestas al juego de Vortex. Que desde luego a Vortex Hysteria le gusta mucho controlar absolutamente todo el mapa. Todas las circunstancias. Y lo está demostrando que Toxic no puede manejar ese tipo de presión. No, la verdad que Vortex lo está haciendo muy muy bien. El primer mapa, un poco por la salida de Stargate de Toxic. El segundo mapa porque creo que no ha acertado del todo a la hora de defenderse. Pero de una u otra forma Vortex está mostrando que tiene un nivel sorprendente. Que está jugando un nivel muy muy alto. Y nada, o sea, es que más decir. O sea, es que realmente está jugando muy bien. Pues vamos a dar comienzo a este tercer mapa. Será Reino Celeste, Cloud Kingdom. El mapa es escogido por Toxic. Un buen mapa especialmente porque esa tercera del Zerg puede ser delicada de defender. Pues sí. Quizá hubiera algún tipo de ataque a dos bases, perdón, por parte de Toxic esta vez quizá. Yo creo que Toxic, al haber escogido este mapa, es un mapa que es bastante más corto por tierra de lo que parece. Puedes jugar a hacer algún tipo de push a tres bases con el más tres de ataque. Se está viendo bastante, sales a robo, defiendes tu tercera. El push de Rhoaches no es tan efectivo porque ya tienes los inmortales desde mucho antes. Tienes más cantidad de inmortal. Y una vez que llegas a la tercera mejora de ataque con tres, cuatro inmortal, tres colosos, haces el push. Muy pocos Zerg realmente son capaces de parar un push de este tipo. Porque llegan en torno al minuto 16 cuando estás empezando a hacer los Broodlots. Y o tienes suficientes espinas o consigues hacer un engage muy bueno o has conseguido retrasar o es muy difícil para el Zerg poder aguantar ese push del Protoss. Así que yo creo que Toxic, viendo el mapa que ha escogido, debería optar por algún tipo de push de esa clase. Y no tanto por un Olin o algún push a dos bases porque al fin y al cabo sigues jugando mucho con el... Si Vortex lo ve, Vortex lo para. Bueno, si Vortex o cualquier Zerg es cuestión de jugar. Es cuestión de jugar demasiado arriesgado, creo yo. Pero Vortex lo para siempre. Cualquier otro... No, Vortex si lo ve venir, lo para. Bueno, Toxic partiendo en la posición superior del mapa de este Cloud Kingdom con el Protoss de color rojo. Y Vortex en la posición opuesta con el Zerg de color azul. Y vamos a ver qué es lo que deciden hacer los dos jugadores. Toxic necesita un resultado bueno. Ya necesita ganar un mapa porque perder por 3-0 desde luego no le va a sentar nada bien. No, la verdad que no. Pero bueno, siempre está a tiempo de empezar la remontada, la remontada épica. Ya le gana a Lucifrón. ¿Por qué no a Vortex también? Sí, exacto. Y además a Lucifrón le ganó en un... Recuerdo aquel tercer mapa macro. Muy, muy buena partida. El segundo fue un chis, ¿vale? Coló ese proxy gate. Pero el último mapa fue muy, muy buen game. Bueno, ahí está. Volviendo a denegar Toxic con la probe. Aunque esta defensa de dos trabajadores de Vortex antes le ha funcionado bastante bien. Y Toxic sigue intentando marear todo lo posible. Vamos a ver si planta un paño o no. Pero está retrasando su nexo. Y han puesto al final el nexo y la hatcher a la vez. Creo que Toxic debió priorizar antes su nexo que denegar la hatchery del Zerg. A la larga ha puesto la pull y se ha expandido y van a la vez. Pequeño error por parte del Protoss. Forja acceso en la parte exterior. Veremos. No pierde demasiado Toxic. Y de momento absolutamente estándar los dos jugadores jugando con la misma tranquilidad que en los dos mapas anteriores, al menos en estos primeros momentos de la partida. Y Toxic que ahora colocará su canon, seguido seguramente de esos dos asimiladores. Por su parte Vortex que debería tomar la tercera en cuestión de momentos. De hecho ahí está, ahí va el drone. Va a tomar la tercera con ese sangano. Tercero no va a estorbar aquí. Toxic tampoco. O sea que Vortex consigue la tercera sin mayores complicaciones. También sale con estos links a intentar ganar un poquito de perspectiva sobre el mapa. Mandándonos directamente a las dos torres el Naga. Aquí hay una de las probes de Toxic que va a tener que salir de ahí inmediatamente. Muy atentora Toxic para salir con esa probe inmediatamente hacia su base. No la va a perder. Porque aquí ya está situado el canon del jugador Protoss. Pasando a núcleo cibernético. Como bien decía, esos dos gases en la base principal. Y bueno, vamos a ver ahora qué es lo que hace Toxic. Esa mejora de tierrestres y a la vez ese Wargate que es muy muy importante por parte del Protoss. Y lo que me pregunto es qué hará ahora Toxic. Tercer gas, colocará el cuarto, irá a esa robótica o jugará nuevamente Stargate to Blink. Yo creo que lo de la Stargate no le ha salido demasiado bien. No ha estado nada convencido, nada cómodo con ese Void Ray. Supongo que ha intentado a ver qué salía y al final no le ha salido nada. Yo no veo una nueva transición a Stargate ahora mismo. Pero bueno, está siendo calcado, la verdad. Yo lo que no tengo claro es la falta de ese cuarto gas. Normalmente cuando el Protoss opta por ir a robótica, coloca el cuarto gas. Cuando juega Stargate o Blink juega con tres gases. Y cuando juega un push de gateway pura juega dos bases. Así que si todavía no ha plantado un Stargate es probablemente porque veamos a Toxic jugando a Blink Stalkers. Creo yo, vamos. Voy a centrar un poco mi experiencia vital. La tercera de Vortex ya concluida. Oh, robótica. Ligeramente saturada. Doble gas ahora de Vortex en la main. Veremos si también toma los de la natural. Y como bien decías... Va a jugar muy justo, eh. Con la roba va a jugar muy justo de gas si no coloca el cuarto gas. Porque al menos lo que descartas es ese link de Immortal Sentrys. Porque no va a tener gas suficiente para sacar Sentrys y además Inmortales. Ahí va el cuarto gas. Bueno, vemos si hace algún tipo de... Puede intentar hacer algún tipo de push con algún drop, alguna cosilla extraña que nos esperemos. Sí, quizás sea eso que empiece por sacar algún Prisma. Yo creo que ahora sacará Inmortales realmente. Sacará uno, dos, tres Inmortales y defenderá a su tercera o decidirá atacar. Lo que pasa es que me llama la atención. Ha jugado un pelín más Greedy que otros protos que colocan de golpe los dos gases de la Nath. Ha intentado tirar un poco más con el mineral, quizás retrasando un poco el número de Sentrys. Aunque tampoco le hace falta tal cantidad de gas ahora mismo. Se le está acumulando, de hecho. Coloca más Gateway y veamos cuántas. Por el momento van cuatro. La que ya tiene y las tres que está construyendo. Puede ser seis para ser un push. Pueden ser ocho para ser un all-in. Por el momento van cinco. Cinco gates por parte de Toxic. Mucho cronobús guardado. Aquí veíamos en la natural. De hecho está a punto de estar al máximo. Y como bien decías, cinco gates. Las que tiene subido, dos más. Ya van siete. Tiene un total de siete gateways. Cuatro en producción y tres abiertas. Bueno, va a intentar algo Toxic. Va a intentar hacer algún tipo de... Va a lanzarse el ataque, eh. Sí. Va a lanzarse el ataque. Macrohatch por parte de Vortice. En la parte frontal de su natural. Empieza a extender el creep hacia la zona central. La tercera saturada de mineral. Todavía no tiene el segundo gas. Y empezará la producción de roaches. De hecho ya están produciéndose las primeras nueve. Ya tiene otras cuantas fuera. Está empezando a producir roaches de forma masiva. Y ahí van dos importales y algunas entries. Esas subgrades, no sé si... Me estoy fijando mal. Pero creo que están llegando un poquito más tarde esta vez por parte de Vortice. Van más o menos a la vez. Lo que pasa es que Toxic está saliendo mucho antes de su base. Y se nota. Ahora debería abrir esas dos gateways que todavía han abierto. No lo ha visto. Con ese Zerling. Vortice ha visto lo que se le viene encima. Y está ese Prisma también que se viene en camino para intentar seguir golpeando unidades. Va a depender de los Forfil, eh. Va a depender de los Forfil de Toxic. Y de que no caiga ese Prisma. Aunque Antiaéreo de momento no tiene absolutamente nada el jugador Zerling. Retrocediendo hacia su tercera. Las tropas divididas en dos. Vamos a ver si consigue pillar por detrás. Ahí está ese Stalker. Va a ser eliminado inmediatamente. Los refuerzos no vienen por aquí. Y Toxic que está siendo consciente de que se viene el push. ¡Oh! Ha pillado algunas unidades de Vortice. Toma esos Forfil. Consigue eliminar a alguna Bucaracha. Algún B. También. Vortice lo está haciendo muy bien. Está ganando el tiempo que necesita hasta que sus unidades sean suficientes de parar el push. De todas maneras, el push es muy muy duro. Y sigue warpeando unidades. Tiene siete gateways Toxic. Ahí se viene. ¡Uy! Tiene que conectar los Forfil lo antes posible. La zona de atrás sigue mosqueando a Toxic. Ahí se viene con las Roads. Se lanza. Bueno, Toxic. No están mal. Los Immortals haciendo el dolor desde la parte trasera. Pero son muchas Roads. Muchas. Por parte de Vortice. Y estos Immortals. Estas Sentrys va a caer absolutamente todo. Muchos Roads. Pero no tiene que salir al final. Ha aguantado con ese Immortals en el centro. Las Sentrys vivas. Muchos Stalkers. Se vuelve nuevamente. Sigue a la buen focus sobre el Immortals. Demasiada Sentry. Ahora tiene que intentar conectar unos buenos Forfil. Se vienen dos. Consigue atrapar a una... Todo de Tor. Y ojito porque ahora hay muchísimas unidades del Ferg. Podría acabar con todo. Son Sentrys. No hay DPS. Y faltan Stalkers. No. Ahí vienen más Stalkers. Barpeos por Toxic. Esta es la batalla casi definitiva de la partida. Salen los drones de Vortix. Se está echando para atrás Toxic. Es que se ve forzado a retroceder. No tiene Forfil aquí. Va a tener que dar SG. Y se acabó el partido. Defensa de Vortix. Es por pura macro. Puro sacar Kukas. Es la única unidad que ha necesitado. Kukas. Kukas, Kukas, Kukas para adelante. Y así. Así. Así lo ha parado finalmente. Con una buena gestión además de esas Kukas. Sabiendo exactamente el momento en el que tenía que retroceder. Al final la clave ha sido esa. Es que lo ha hecho muy bien. Ha estado mareando continuamente a Toxic. Y no estaba perdiendo unidades mientras tanto. Toxic podía atacar. Vuelvo, no vuelvo. Tengo un Ich detrás. Tengo un Ich delante. Mientras tanto Vortix seguía acumulando y acumulando y acumulando unidades. Y al final han sido suficientes para poder pararlo. El problema ha sido que cuando Toxic ha perdido los dos inmortales. Toxic seguía warpeando Sentry. ¿Qué pasa? Sigues warpeando Sentry. No estás warpeando Stalkers. No tienes DPS. Y es lo que le ha pasado. Tenía muchas Sentry. Un army que parecía muy grande. Pero al estar compuesta sobre todo de Sentry. Vortix no tenía daño suficiente para hacer frente a las ROHs de Vortix. Bueno, pues hasta aquí este primer partido del día. Vortix 3 Toxic 0. Dureza. Dureza, dureza. Pero bueno, ahí está. Vamos a hablar con los jugadores en un momentillo. Y después el Mikael contra las dos. Recordad que todavía tenéis tiempo para votar en ese concurso. En el que regalamos una entrada para la DreamHack e IZO Open Valencia de septiembre. Para ver a los mejores jugadores de esta clase del mundo. Y lo único que tenéis que hacer es mandar un Twitter con el hashtag SC2Honor. Y el resultado que pensáis que va a quedar en el segundo partido de hoy. En ese Mikael contra las Tor. Así que lo he dicho. Un minutito para hablar con Vortix y Toxic. Y después nos vamos con ese partido. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta con los dos jugadores protagonistas de este primer encuentro del día. Son Vortix y Toxic. Muy buenas muchachos, ¿cómo estáis? Buenas. Bueno, enhorabuena Vortix por este 3-0. Ante un Toxic que bueno, ha estado en su papel. Haciendo unas construcciones lógicas. Pero tú has mantenido el control de los tres mapas prácticamente sin complicaciones. Sí, bueno, estos mapas son bastante comunes. Los tengo muy entrenados y me han salido bastante bien las tres partidas, la verdad. Tú, Toxic, cuando te encuentras con un tipo así, ¿no? Como Vortix, que no hace nada mal. ¿Qué se te pasa por la cabeza hacer? Piensas, voy a jugar estándar a ver qué pasa. O luego voy a intentar algo. Voy a abrir con un Void Ray, como te hemos visto en el primer mapa. Tampoco te ha servido de mucho. En el tercero has intentado hacer ahí un push a dos bases. No sé, ¿cómo lo has visto el partido desde tu perspectiva? Pues bueno, he intentado dar un poco de variedad a mi juego. En la primera partida, pues en la primera he intentado jugar a macro. Y un poco más estándar, pero bueno, ha hecho un push bastante rápido. Y mi micro no es que haya sido muy acertado. Y bueno, pues he perdido. El segundo mapa... No sé, creo que tenía una bobo preparada, pero creo que... Tal y como me ha salido a él, me lo ha roto todo. Con la pull rápida. Y bueno, pues me he tenido que adaptar un poco como he podido. Y he resistido hasta ya que he hecho el push ese fuerte con Banner, Sterling y Muta. Eso es bastante difícil de parar. Sobre todo con el mid de unidades que he tenido. ¿Qué tenías preparado para ese segundo mapa antes de que siga? No sé si se puede saber, ¿eh? No, ya no lo digo. Ya me lo guardo. Él seguro que lo sabe. Él me habrá mirado. Por eso creo yo también que me ha hecho esa salida. Sí, ¿no? Hombre, yo me esperaba tres pases rápido, ¿no? El tercer nexo muy rápido, ¿o qué? Sí. Pero es que es lo normal en ese mapa, ¿verdad? No es tan normal, ¿no? Pero bueno. Bueno, Borti, segunda victoria tuya en el grupo. Ya solo te queda una contra Shao. Un Shao que supongo que ya lo sabes. Está ahí en esa situación un poco delicada de que si pierde contra ti... Bueno, ya sabemos. Pero supongo que tú buscarás ser líder del grupo, ¿no? Para ir cómodo a la final. Hombre, sí. Yo, como siempre, jugaré lo mejor posible y a ver qué tal, ¿no? Shao está jugando bien en la primera semana. Sobre todo contra Toxic, le ganó un mapa y todo. Pero bueno, o sea, yo estoy confiado. Y bueno, a ver qué tal. Bueno, Isterion, ¿no? Si quieres comentarle algo a los jugadores. Nada, o sea, realmente nada en particular. Simplemente Ser Jimba y poco más. Me habíamos quedado que nadie iba a hablar de Ser Jimba. Eh, dije que ninguno de vosotros. Ah, vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Vortex Toxic. Nos despedimos de vosotros hasta el próximo partido. Y nos volvemos ahora mismo con el segundo partido. El que va a enfrentar a Mikael contra Lastor. Volveremos en un minutito con ese segundo encuentro de hoy. Y vosotros, Vortex Toxic. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo. Vale, a vosotros. Hasta luego.